Bueno, ahora que es, tenemos un dúo en un grado de la organización, sin llevar a nada, pero en un grado de la organización, sin llevar a nada, pero en un grado de la organización, sin llevar a nada, pero en un grado de la organización, sin llevar a nada, pero en un grado de la organización, sin llevar a nada, y y y y y y y y Que me duele la tensa Pero me llego en un cariño No sé cuánto tiempo acusas Me muero por abrazar Mi danza está fuerte Me muero por riqueza Y me veces cuando te asfiero Y no te lo he hecho Y no te lo he hecho Y no te lo he hecho Me muero por abrazar Y me lo he hecho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!